Hoy escuchamos el libro de Isaías, ese es el estado de salvación que el profeta visualiza. Es decir, que en el tiempo mesiánico, las realidades adversas se transformarán en realidades de gozo, de alegría. Por eso el texto es un texto idílico. ¿Quién no quisiera esas realidades, por favor? Hoy lo compararíamos en esta sociedad materialista y capitalista, pues lo plantearíamos como que usted se volvió de la noche a la mañana joven y bello, joven y bella, y se ganó el baloto y también el sorteo extraordinario de Navidad, todo eso junto, y salud por todos lados. ¿Se me explico? Es decir, es un estado idílico. Es un estado en que todos quisiéramos vivir. Es una realidad, vuelvo y digo, un estado de salvación, donde las realidades se verán transformadas. Realidades adversas, por supuesto, se verán transformadas. Por eso, segundo aspecto, es como un nuevo éxodo. Es un éxodo. Si es un estado de salvación, un estado idílico, pues el pueblo de Israel deberá retornar, deberá volver. Y por eso habla de un camino. Un camino que no tiene pérdida. Un camino que usted lo toma y no sabe a dónde va a llegar, no. Un camino que usted lo tomó, no hay atajos ni nada de esas cosas, sino que lo llevará a un feliz destino. En ese camino no lo va a usted a asaltar ni fiedad ni nada de esas cosas. Ese camino es seguro. Entonces, ¿qué es lo que está planteando aquí? Para ese estado de salvación, se requiere un éxodo. Un pueblo que retorne a ese estado. Un pueblo que si había sido deportado, había sido llevado lejos de esas realidades, pues es un pueblo que retornará por un camino seguro. Es el retornar del pueblo. Es el volver del pueblo. Bien. Y esa realidad la encontramos en el Evangelio. ¿Quién hizo posible o quién hace posible que la realidad del ser humano se vea transformada? La persona de Jesús. Él es el que hizo posible que la realidad sea transformada. Y cómo lo hace el Señor. Cómo lo hizo el Señor. Y cómo lo hace hoy en día. Como ustedes me han escuchado decir, las realidades no se cambian con una varita mágica. Bien quisiera uno tener una varita mágica. La verdad, ¿quién no la quisiera tener? Uno dice a estos piscos, abra cabra, patas de cabra y ¡pum! Cambiaron. Y de pronto, una enfermedad entonces, abra cabra, patas de cabra y ¡pum! Cambió esa enfermedad. ¿Quién no quisiera tener la varita mágica. Todo mundo. Pero lamentablemente, esa varita mágica no existe. El que existe es el que transforma el corazón para que esas realidades cambien. Y Él se llama Jesucristo el Señor. Él es el que transforma esas realidades. Por eso vemos cómo Jesús, si el profeta Isaías terminaba diciendo que ese pueblo iba a darle gloria a Dios. Y vean, 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 les recuerdo. Hablando del camino, dice, No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos, y volverán por ellas los rescatados del Señor. Lo que les decía ahora. Y dice, vendrá nación con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Que hay gozo y alegría. Y vean cómo termina el Evangelio. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo, llenos de temor, Hoy hemos visto cosas mirables. Y el parroquiano se vuelve a su casa y dice, y se marcha a su casa, dándole gloria a Dios. Es decir, es un Jesús que transforma la realidad del ser humano. Y transformando la realidad del ser humano, este ser humano entra en una sintonía distinta. Y por eso le puede dar gloria y alabanza. ¿Consecuencia de qué? De lograr de Dios. A Dios se le alaba por lo que Él hace y por lo que Él es. Y aquí el Señor es y ha hecho una obra transformadora. Entonces, esto que anunció el profeta Isaías, esto que visualizó el profeta Isaías, se cumple en la persona de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer a ustedes y yo? ¿Qué tenemos que hacer? Volver. Volver al Señor. Volver a Él. Así como el pueblo que había sido de pronto deportado para vivir ese estado de salvación, tenía que retornar por un camino seguro. Es decir, Él tendría que adentrarse en este estado mesiánico. Tendría que volver. O más bien, tendría que adentrarse, sí, tendría que retornar. Ustedes y yo debemos hacer eso. Es volver al Señor. Es volver a encaminar nuestros corazones a Dios. Es hacer posible en nuestro corazón un espacio para Jesús. Él está ahí adentro. Él está dentro de su corazón y de mi corazón y en el corazón de cada oyente de la misora en este momento. Jesús está ahí adentro. Jesús está presente. ¿Qué tengo yo que hacer? Pues volver a adentrarme en el corazón. Esta sociedad y este mundo está armado para que usted todo el tiempo esté fuera de sí. Yo alguna vez les decía, como el hombre hoy del siglo XXI está descentrado. Descentrado es que su centro está en otro lado. Es decir, él gira en torno a otras cosas. Gira en torno. Ha hecho de cosas. Ha hecho de, 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 en fin, de ambiciones, todo eso. Ha hecho su centro. Y ha girado en torno a eso. Y no se da cuenta que el centro está en él. No en una tendencia egocéntrica. No, no, no. El centro es en el corazón del ser humano la presencia de Dios. Yo no giro en torno a mí mismo porque sería egocéntrico. Yo giro en torno a quién. A la persona de Jesús. Y lo que ustedes y yo estamos llamados entonces es adentrarnos y encontrar a Jesús. Y encontrando a Jesús en el corazón, nos centramos. Nos centramos. Y descubrimos entonces que la felicidad no es girar en torno a esto o aquello que está fuera de nosotros y desgastar la existencia para conseguir eso. No. La felicidad está en el corazón del ser humano. La felicidad se llama Jesús de Nazaret. El buen Jesús. Jesús que ha querido vivir en el corazón, como decía el texto. Sí, Padre, así te ha parecido mejor que habitar en el corazón del ser humano. Eso es lo que le ha parecido al Señor. Y entonces nos centramos. Entonces hay que retornar. Hay que volver sobre nosotros. Y para ello, pues tenemos que hacer como un éxodo. Un éxodo. Y yo creo, mis queridos hermanos, esto es que a uno le da a veces la impresión. Que el éxodo más difícil es ir al corazón. Ese es el éxodo más difícil que hay. Más difícil. Ir al corazón. Adentrarse en el corazón. Y eso es complicado. Porque, como les decía, estamos tan afanados afuera. Tan centrados afuera. Tan volcados afuera. A nosotros las cosas de afuera nos deslumbran. Y no es... Y vuelvo y digo, no es que eso sea malo. No, no. Regio no ir a vitrinear. Vitrinear. A quien no le encanta vitrinear. Ir a antojarse. Porque más de uno pertenecemos a la familia Miranda. Mira y anda. Eso es Regio. Y salir a ver lucecitas. Regio, vayan y véalas. Uno se admira. Pero que todo eso a ustedes les recuerde. Algo bien importante. Y es Jesús habitando en el corazón. Y es el que nos debe a nosotros. Deslumbrar. Él es el que nos debe a deslumbrar. Entonces hay un éxodo. Hay un éxodo. Hay una petición del Señor. Volver a Él. Volver a Él. Y entonces, y no solo volver a Él. Sino disponer el corazón para Él. Disponer el corazón para Él. Y no es fácil. Porque a veces lo disponemos para otras cositas. Disponer el corazón para el Señor. Pues que en este tiempo del Adviento y comenzando. Ayer comenzamos la segunda semana del tiempo del Adviento. Que no perdamos estos días. Que nos concentremos. Que oremos. Ayer casalmente en una eucaristía decía. Porque entré y todo el mundo estaba murmurando en la iglesia. Y hablamos. Y hablamos. Yo les recordaba que en el arte existió un tiempo, un momento en que se les llamaba miedo al vacío. Yo imagino que ustedes han ido a estas iglesias del centro, donde están llenos, 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 llenos. Todo está lleno de cosas. Si usted mira el techo, por ejemplo, y hay figuras geométricas. Y todo está lleno de cosas. Miedo al vacío. Como que no permitiera una pared así. Si no había que ponerle cosas, 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 cosas. Todos llenos de vacío. Miedo al vacío. Y yo a veces pienso que nosotros tenemos miedo al silencio. Miedo al silencio. Tanto así, si alguien está en silencio, ¿qué te pasa? ¿Qué le sucede? Que nos angustia. No, nada. Te pasa algo. Y preciso. Nos pasa algo. Puede ser. Pero tenemos miedo al silencio. Pero encontrar a Dios también se requiere el silencio. Por eso es que la palabra de Dios decía, y la palabra de Dios fue dada a Juárez Bautista en el desierto. En el silencio. Ahí. Ahí. Es volver a hacer silencio. Recogernos. Recogernos en el corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a descubrir que tú vives en nuestros corazones. Queremos adentrarnos en ti. Queremos conocerte. Seguirte. Amarte. Tú vienes, Señor, en esta Navidad. Tú vienes a cada instante a nuestras vidas. Te acercas, Señor. Señor, Jesús, ayúdanos. Que nuestro corazón sea traspasado por ti. Y descubrir en ti que la vida se transforma, que la vida cambia. Que somos nuevos y novedosos en ti, Jesús. Aquí estamos, Señor. Queremos escucharte. Todos los días. Y emprender la jornada. Emprender el camino hacia ti. Todos los días, descubrirte. Encontrarte. Y al encontrarte, Señor, descubrir que todos los días debemos buscarte. Tómanos en ti, Señor Jesús. Tómanos, Señor.